El tema que voy a tocar hoy es resultado de más de 10 años que yo he participado en organizaciones comunitarias en Nueva York, en los Estados Unidos, principalmente Nueva York, organizando con la comunidad latina en ese estado. También soy abogada, en ese sentido he representado a varios casos representando a inmigrantes, ¿verdad? Y soy profesora de Derecho, y en ese contexto también he manejado el tema de migración y derechos migratorios y las normas. La cuestión de género ha sido algo que me ha interesado mucho, ¿verdad? Primero, porque soy mujer. Segundo, porque yo, mi mamá y mi madre, migró de la República Dominicana antes de yo emigrar de la República Dominicana. Mi madre llegó a los Estados Unidos sin documentos, indocumentadas al final de los 70, y me dejó a mí con mis abuelas, con mi abuela en la República Dominicana. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos, aprendí de los esfuerzos y el trabajo que pasan las mujeres, principalmente migrantes, trabajadoras, mujeres sin documentos. Y qué se puede hacer en cuestiones de derechos para mejorar la situación de la mujer migrante y también para mejorar la situación de mujer migrante en el sentido laboral. La mujer migrante es más de 50% del migrante en los Estados Unidos. Como latina, yo represento una persona en los Estados Unidos, pero sabemos más de 45 millones de latinos, latinas, en los Estados Unidos. A ver si puedo... Podemos ver aquí lo que llamamos... Lo que vemos son números de la movilización de la mujer migrante en el mundo entero. Podemos ver que, comenzando en los 90, hubo un flujo de mujer que ahora mismo es más de 50% en muchas de las regiones del mundo. La mujer caribeña, la mujer latina, de Latinoamérica, fue la primera mujer migrante a subir, a ser más del 50% de la población migrante. La mayoría de esas mujeres se concentran, viven en los Estados Unidos, donde hoy tenemos como entre 25 a 30 millones de personas latinos, latinas, nacidas en Latinoamérica y el Caribe. 12 millones sin documentos, indocumentados. Pensaba que habíamos más de 12 millones, pero ese es el número estimado que nos da el censo de los Estados Unidos. El interés particular en cuestiones de la mujer y globalización, y particularmente cuestiones económicas. Resulta, como le expliqué, de la inmigración mía y de mi madre, pero también en los últimos 10 años yo he estado trabajando con personas, principalmente hombres, que son sujetos a deportación por razón de las leyes migratorias de los Estados Unidos, que han cambiado bastante. La última reforma en los Estados Unidos fue en 96, pero después del 9-11 el gobierno americano ha ajustado bastante la manera en que ejerce, practica lo que llamamos la inmigración, pero también las leyes del enforcement, de cómo manejan la aplicación de la ley. Hemos visto después del 9-11 muchas nuevas normas en la manera en que son deportadas a las personas. Lo que hemos visto en particular es que después del 9-11 muchas personas que cometieron crímenes en los 80 y 90, hoy en día, después del 9-11, ahora son sujetos a deportación automática y la mayoría de esas personas son hombres. lo que quiere decir que la mujer, la mujer migrante se está quedando atrás y la mujer migrante es la que está manejando la familia. Es un fenómeno que ha resultado en que la mujer migrante ahora es la cabeza, la persona que maneja todo lo que tiene que ver con el aspecto económico y social, lo inmediato de la familia. Entonces, eso en los Estados Unidos se está viendo más y más y también entonces la mujer está dominando, es la que maneja la familia inmediata pero también es la persona que está también encargada de la familia que dejó atrás en el país de origen, ¿verdad? Entonces, maneja lo que tiene que ver con el trabajo y lo económico en el país donde migra pero también en el país de origen. Podemos ver que en los países latinoamericanos en términos de remesas que es la manera más como limpia de ver la contribución de los migrantes económicos, podemos ver que el migrante da, manda del 2007 el número era 65 mil millones de dólares. Más de 50% de ese dinero de las remesas viene de la mujer. La mujer gana menos que el hombre pero ha podido contribuir más al capital y la inversión a los países de América Latina y el Caribe. La crítica es que la mujer es principalmente visto como un ser económico, no solamente contribuye al capital doméstico donde está pero también al capital de los países de la región de América Latina y el Caribe. Y principalmente en los países que la recibe he visto más y menos como una persona como un individuo con derecho. Podemos ver que la mujer es discriminada no solamente en términos del tipo de trabajo la mayoría de los trabajos que hacen más y más las mujeres migrantes en los Estados Unidos es trabajo de servicio doméstica cuidado de niños cuidado de ancianos y menos trabajo los hombres hacen más trabajo de empresarial también de servicio pero tienen salarios más altos que las mujeres. Entonces hay un cierto nivel de discriminación en términos de salario y también de tipo de trabajo que son que manejan y entonces tienen que manejar el trabajo la casa donde se quedan donde viven en los Estados Unidos pero también tienen que encargarse de la familia que dejan atrás en los países de América Latina principalmente en sectores rurales y urbanos. Seguimos. En los Estados Unidos como le estaba explicando la cuestión de la mujer como ser económico no solamente se puede notar en lo cotidiano el manejo de la vivienda en la casa y las remesas de la mujer también es algo que es integrado en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. La última reforma de inmigración como le expliqué fue en el 1996 uno de los principios básicos de la migración americana es la integración de la familia la integración de la familia es un fundamento de la idea de que si una persona migra tiene derecho a poder traer sus hijos principalmente sus hijos o sus familiares inmediatos con ellos después de tener unos ciertos cumplir ciertos requisitos de vivienda en el país donde migra donde reside el nuevo país. En los Estados Unidos la mujer la ley de inmigración he visto como la persona principal encargada de la familia y es la persona que al final cuando tiene que llenar el formulario de petición para integrar la familia es encargada de indicar su salario y si puede mantener los hijos y la familia que viene a acompañarnos. El hombre no tiene ese requisito la mujer sí. La mujer debe indicar su salario y debe indicar y probar por varias maneras declaraciones copias del salario de todo cartas de salario de empleo todo que no va a ser una carga al Estado americano. Entonces ella tiene que probar que no va a ser una carga. A mí como le dije que siempre me gusta contar la historia mía yo cuando en el 82 cuando llegué cuando traté de emigrar a los Estados Unidos me rechazaron tres veces la visa porque mi mamá trabajaba en una factoría mi madre y le dijeron al consulado americano de los Estados Unidos le dijo a mi mamá bueno a mis parientes que mi mamá no ganaba suficiente para poder apoyarme que yo iba a hacer una carga al gobierno americano que me iban a tener que pagar la vida y el estudio y todo así no resultó así pero así esa es la lógica detrás de las normas de inmigración y de integración de familia en los Estados Unidos y ha sido todavía la ley en ese sentido no ha cambiado como le estaba aplicando las remesas es un punto una fuente principal de la ayuda económica a los países latinoamericanos y este es un tema que yo creo que para muchos de nosotros vemos como algo como una manera de la familia poder ayudar una persona poder ayudar a su familia que queda en los Estados Unidos perdón en América Latina y el Caribe yo quiero plantearle unas ideas de ver cómo podemos hacer cosas un poquito más interesantes con el concepto de las remesas ya que las remesas como le dije son 65 mil millones al año en 2007 creo que han bajado un poco después de la crisis financiera en los Estados Unidos pero es 40 veces más de la ayuda que le da el gobierno americano a la región entera y las remesas constituyen 80% más que la inversión global a la región o sea que en muchos países incluyendo en Salvador Honduras República Dominicana las remesas son más de 20% de la economía total de muchos de esos países pero y no solamente es el dinero que el gobierno le da los inmigrantes le dan de una manera limpia a personas ¿verdad? es un impacto directo a los pobres pero es una ayuda que los inmigrantes le dan a los países de América Latina y del Caribe como organizadora y activista de muchos de los grupos organizadores de los Estados Unidos les voy a enseñar aquí uno de los grupos míos ¿verdad? se llama NYCPP New York Civil Participation Project uno de los grupos que yo manejé en los Estados Unidos estaban ahí demandando reforma migratoria en los Estados Unidos una de las cosas que yo ahora le estoy pidiendo a los grupos que yo con quien trabajaba era que no solamente debemos que pedirle reforma a los Estados Unidos el país donde vivo yo y que ha tenido ha sido el beneficiario de tanto tanto ayuda laboral y económica de los inmigrantes sino los países que reciben las remesas de nosotros ¿y cómo podemos hacer eso? bueno yo creo que es buena hora de poder demandar de los países de América Latina y el Caribe que reciben la cantidad de inversión que le mandamos nosotros los inmigrantes ciertas 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 demandas de ciertas cosas que pueden impactar la manera en que nosotros como inmigrantes ciudadanos muchos de nosotros de esos países de la región vivimos nuestra vida particularmente la mujer porque la mujer es como le expliqué la persona la persona que maneja que controla la fuente económica de la familia no solamente en los Estados Unidos como inmigrantes sino en el Caribe en los países de origen ¿verdad? ¿cómo podemos hacer esto? podemos demandar por ejemplo que nos den mejores servicios en los consulados de los Estados Unidos como ejemplo ¿verdad? no solamente que estén ahí como representantes de nosotros en términos diplomáticos ¿verdad? sino que nos den asistencia legal por ejemplo como le estaba aplicando yo manejé muchos casos de deportaciones personas que son sujetos a deportación por diferentes circunstancias muchos de ellos porque cometieron crímenes menores principalmente de drogas en los tiempos de los 80 a los 90 desgraciadamente tienen que ser deportados porque esa es la ley ¿verdad? pero no hay ningún vínculo los consulados locales allá el dominicano el sabadoreño mexicano no sé qué no necesariamente le dan el apoyo a las mujeres que se quedan atrás sus propios ciudadanos con respecto a asistencia de ayuda de legal para ver cuáles son sus derechos ya que su marido ya no está en el país y también asistencia de cómo puede manejar su situación económica que es lo que impacta más directamente cuando se hace separación de familia eso es algo que se puede hacer en los consulados allá en los Estados Unidos y sé que algunos principalmente el mexicano está haciendo cosas muy interesantes con respecto a esto es nuevo el movimiento dentro de los consulados mexicanos y eso es algo que la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos ha demandado y ya con tiempo ya se puede ver algo de los resultados una cosa obviamente que no han dado a muchos de los migrantes el voto que muchos de los países latinoamericanos ahora los migrantes los ciudadanos latinos caribeños en los Estados Unidos pueden votar en los Estados Unidos para para sus candidatos allá en sus países locales pero eso no es suficiente porque el voto muchas veces votar por alguien que vive que está en otro país no tiene ese impacto directo entonces los consulados si sirven como eso como una fuente de uno puede votar pero también tienen que servir para cuestiones de ayuda y asistencia otra cosa que es como un poquito revolucionaria por falta de palabras es la idea de que las remesas sea una inversión de los migrantes que puede ser que puede ser monitorado que puede ser algo que los Estados que reciben esas remesas también pueden invertir de igualmente que las personas que están invirtiendo directamente a esos pueblos a esos Estados por ejemplo si yo le mando 100 dólares a mi familia en la República Dominicana a mi pueblo y las encuestas dicen que 80% de esos 100 dólares va a ser usado para educación cuestión de salud y cuestión de educación y salud y educación son las cosas principales con que la gente usa la remesa y comida si ese dinero si puede ese Estado que recibe la gente que recibe esa remesa puede también el Estado Dominicano puede de su propia parte hacer la contribución igual a la mía como yo invierto pero tú también tienes que invertir al mismo tipo de servicio público eso me da un incentivo para yo mandar más y no solamente mandar a individuos sino mandar a los pueblos a las escuelas a los hospitales entonces esa es una manera en que pocos países creo en América Latina que no conozco ninguno creo que algunos lugares pequeños en México que si están experimentando con ese tipo de cosas pero esa es una idea que quizás puede cambiar la manera en que nosotros como inmigrantes y personas que tenemos vínculos con América Latina en Caribe principalmente podemos modificar la forma en que hacemos en que manejamos el dinero que no sea solamente un cheque blanco que le mandamos los familiares de nosotros y una inversión a nuestros países de América Latina sin nada de consecuencias a nosotros o sea como que le estamos ayudando al Estado a poder mantener su población cuando en realidad es el rol del Estado mantener y ayudar a su población nosotros estamos tomando el rol del Estado y eso crea una manera de dependencia que muchas veces puede ser que muchas veces puede ser negativa en la manera en que el Estado se maneja pero muchos de nosotros principalmente nosotros que estamos allí en los Estados Unidos y que en tiempo vamos a ser segunda, tercera generación vamos a perder ese vínculo con los países natales de nosotros si no nos dan más incentivos para poder contribuir y particularmente la mujer la persona que maneja los recursos si los Estados pueden no solamente contribuir de su parte económicamente sino en términos de reforma de cuestiones de derechos de mujer y derechos sociales económicos y políticos de la mujer también le va a dar más incentivo a la mujer a poder contribuir no solamente directamente a sus familiares en los países de origen sino también a los países en general que donde ellas donde nacen de sus países de origen son algunas ideas que yo que hemos podido ver que creo que sería positivo contemplar de cómo podemos modificar la manera en que los migrantes se conectan con sus países de origen creo que es una cosa que va a tener que cambiar con el tiempo porque ahora mismo le estamos mandando los cheques limpios a los países de origen pero no vemos ese impacto y ese cambio significante en términos de qué hacen los Estados extranjeros los Estados de América Latina y Caribe para nosotros nosotros hemos estado demandando reforma migratoria en los Estados Unidos en muchos otros países obviamente de Europa y todo pero no hemos demandado suficiente de los países que nos han forzado muchas veces a salir de sus fronteras por razones económicas principalmente y no hemos demandado que ellos tomen pasos para poder integrarnos de integrar la diáspora de una manera más efectiva y una manera que la diáspora se sienta como que la relación no es una relación solamente de dar sino que hay una relación continua para que podamos poder ejercer el poder que nosotros tenemos económicamente ya que como personas especialmente los latinos de nuevo en los Estados Unidos somos más significantes en términos económicos América Latina y el Caribe que el mismo Estado americano como gobierno y más significante que todas las corporaciones extranjeras que pueden invertir en los Estados Unidos perdón en América Latina y el Caribe entonces ese tipo de poder no hemos nosotros como migrantes como unidad no hemos podido hacer nada con eso no lo hemos organizado de una manera eficiente y es nuestra culpa porque hay que hacer algo y hay que hacerlo con prisa pero es una cosa que no hemos focado tanto en la reforma interna de los Estados Unidos que ahora no hemos podido que no hemos dado no le hemos podido dar la atención a lo que podemos hacer en el resto del continente y como sabemos la globalización nos ha forzado a que hacer vivir en dos mundos muchas veces nosotros algunos vivimos en dos o tres entonces eso es algo que vamos a tener que contemplar en el futuro que como inmigrantes y parte de la diáspora podemos hacer para que los Estados en América Latina especialmente con respecto a cuestiones de familia y cuestiones de desarrollo y mujer que pueden hacer para que para rendirnos cuenta nosotros que lo mantenemos con eso esta es la presentación ojalá que encuentren algo interesante de ella y gracias por su atención gracias 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 gracias